Definir si un niño tiene déficit de atención e hiperactividad es un proceso de varios pasos. No hay un único examen para diagnosticarlo y hay muchos otros problemas como la ansiedad, la depresión y ciertos tipos de trastornos del aprendizaje que pueden presentar síntomas similares. En este espacio Doctor en Casa vamos a explicarle cómo identificar los patrones de conducta asociados al déficit de atención en los niños. En Doctor en Casa estamos hoy día junto a la Doctora Amanda Céspedes. Muchísimas gracias Amanda por estar hoy día con nosotros en el programa. La Doctora de Psiquiatra Infantil Especialista en Neurociencias Aplicadas a la Educación y Presidenta de la Fundación Educacional Amanda. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros Doctora Amanda Céspedes. Un honor tenerla en el programa. Muchas gracias, encantada también para mí de estar acá sobre todo por estos niños tan estigmatizados hoy día. Vamos a hablar del déficit atencional y hiperactividad, pero obviamente sería, yo sé que quizás muchos papás ya les es muy familiar este tema, ¿no? Se habla, se conversa mucho entre los papás, las mamás, a nivel de los colegios, genera mucha inquietud, mucha angustia algunos papás, pero me gustaría partir, ¿no es cierto?, definiendo estos conceptos para empezar la entrevista. Sí, con mucho gusto. Yo definiría dos ámbitos. Uno es el diagnóstico, trastorno por déficit atencional con hiperactividad y el otro es los niños con trastorno por déficit atencional con hiperactividad. El diagnóstico es una categoría amplia que incorpora en su interior niños muy diversos, muy diferentes y está marcada por un concepto que es erróneo y que induce a confusión y que es el concepto de hiperactividad. ¿Por qué razón? Porque el 15% de los niños, adolescentes y adultos presentan trastorno por déficit atencional y de este 15%, solamente un 3% a un 4% presenta hiperactividad y esta hiperactividad puede deberse a distintos motivos, dentro de los cuales uno es la impulsividad y el otro es la presencia de mucha ansiedad. Esto para aclarar la categoría diagnóstica. Ahora, los niños con trastorno por déficit atencional debemos decir que son niños en su gran mayoría sanos porque el TDAH, como lo vamos a llamar, no es una enfermedad, es una condición del desarrollo y esta condición del desarrollo en la inmensa mayoría de los niños tiene que ver con ciertas áreas cerebrales que no están funcionando de manera adecuada, pero en la totalidad el niño es un niño sano, es un niño inteligente, es un niño creativo y que tiene un futuro precioso por delante en la medida que se les ayude. Amanda, para hacer el diagnóstico, la pesquisa, entender que mi hijo o nuestro hijo está en esta situación, ¿a qué debemos prestar atención? Muchas veces el colegio, el que llama y dice oiga, ¿sabes qué? Reunión con los papás, les quiero contar esto. Pero ¿cómo nosotros nos podemos adelantar? ¿Cómo podemos entender un poquito si mi hijo tiene esta condición? En primer lugar yo diría que observar a un niño en casa desde pequeño ya permite sospechar algunas características que pudieran conducir al diagnóstico. Sin embargo, previo a eso es necesario eliminar de la vida de un niño todos aquellos factores que pudiesen producir lo que llamaríamos un aparente o pseudo trastorno por déficit atencional y que estos factores son muy comunes hoy día en la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, niños que se duermen muy tarde y alrededor del 70% de los niños en Chile están durmiendo menos de dos horas de lo mínimo que necesitan para estar bien al día siguiente. Segundo, la alimentación. El exceso de azúcar, especialmente por las gaseosas, también puede activar el cerebro y producir un aparente trastorno por déficit atencional. Tercero, el clima del hogar. Si el clima del hogar es un clima belicoso, donde hay muchas disputas, donde hay gritos, donde hay peleas, donde hay descalificaciones, ese niño está muy ansioso y también se puede presentar como un aparente trastorno por déficit atencional. Es decir, es preciso eliminar primero estos factores. Y hoy día tenemos que agregar uno que es muy importante, el uso abusivo de las pantallas interactivas, ya sea celular, tablet, iPad, como juguete por niños pequeños y que produce también un aparente trastorno por déficit atencional. Si estos factores están ausentes, el niño está llevando una vida saludable, ya podemos empezar a sospechar un trastorno por déficit atencional antes de que el niño cumpla cuatro años. Y lo observan. Bueno, en casa, indudablemente, pero también en el jardín infantil, es que el niño no juega de manera concentrada, sino que inicia un juego, lo deja, lo abandona, inicia otro. Muchas veces las mamás dicen que el niño desparrama juguetes y luego dice, estoy aburrido, no sé qué hacer. Eso apunta a un problema de concentración. Las educadoras se quejan de que el niño o la niña no sigue instrucciones y eso también pudiera apuntar a un problema de concentración. Algunos niños con trastorno por déficit atencional en la edad del párvulo demoran en hablar, presentan lo que se llama un retraso del lenguaje expresivo y eso también pudiese ser una señal. Y la presencia de ansiedad, miedos, temor a separarse de la mamá, en fin. Estas señales ya pudiesen ser indicativas de un probable trastorno por déficit atencional. Quisiera, antes de esto, aclarar que de este 15% de niños que presentan trastorno por déficit atencional, solamente el 3 al 4% es hiperactivo e inclusivo. Yo ya lo había dicho. El resto presenta un trastorno por déficit atencional sin hiperactividad. Y por eso lo encuentro injusto ponerles a todos hiperactividad, porque eso muchas veces crea un muro. No, no vamos a permitir este niño en este colegio porque es hiperactivo. La verdad es que el niño es tranquilo, es distraído, eso sí, pero no es hiperactivo. Claro. Y qué buena la diferencia, la aclaración que haces tú, Amanda, de esta hiperactividad asociada al trastorno del déficit atencional, de la hiperactividad que está causada por otros elementos, por otros agentes, que hoy día los niños están bombardeados de todo este medio ambiente que tú señalas, que es muy importante diferenciarlo. Respecto, Amanda, de cómo se maneja o cómo abordan los especialistas el déficit atencional, ¿cómo es el abordaje desde el punto de vista médico? Claro. A ver, estos niños tienen que ser evaluados por especialistas. Sin embargo, yo diría que el error más grande que puede cometer un especialista es abordarlos desde el modelo médico, solo el modelo médico. Es decir, un diagnóstico, un tratamiento. Es necesario tener una mirada más biopsico-social. Vale decir, mirar al niño desde la biología, su entorno, su familia, su colegio, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos planteado el diagnóstico con una cierta certeza, vamos a proceder a aplicar medidas de apoyo. Y aquí es muy importante decir que debemos erradicar el concepto de tratamiento, porque muchas familias, cuando se les habla de tratamiento, lo miran desde el modelo médico. Vale decir, le vamos a dar un remedio, unas gotitas y el niño se va a mejorar. Pero esto es una condición que va a acompañar al niño toda la vida. Hoy día conocemos muchos adultos que saben que tienen un trastorno por déficit atencional y que lo van a llevar por toda la vida. Entonces, es importante hablar de medidas de apoyo. Y las medidas de apoyo se dividen a su vez en generales y específicas. Medidas generales, rutinas, rutinas de sueño nocturno, hay que acostarlos temprano. Alimentación saludable, mucha vida al aire libre, mucho jugar afuera, mucha naturaleza. Eliminar en lo posible, sobre todo en los párvulos, y restringir en los más grandecitos, el uso de pantallas interactivas. Disminuir el estrés familiar, como decía yo. En los hogares a veces hay demasiada violencia verbal. Eso a los niños les hace muy mal. Una vez que hemos aplicado estas medidas generales, tratar de reducir al máximo el consumo de azúcar refinada. Una vez que hemos instalado estas medidas, vamos a ir a las medidas específicas. Y las medidas específicas pasan por acciones farmacológicas. Los fármacos no son, en el caso de estos niños, remedios que los van a curar de una enfermedad. Son moduladores, reguladores de ciertas funciones cerebrales para permitir que los niños se adapten mejor a las demandas del ambiente. Por ejemplo, hay fármacos que permiten una mejor regulación emocional. Que el niño no se frustre, que el niño en forma excesiva, que el niño no tenga pataletas, que el niño no se vea invalidado por la ansiedad. Aquí, estos fármacos funcionan muy bien. Y fármacos que ayudan, indudablemente, a mantener el foco atencional, a ampliar la capacidad de la memoria, a permitir una mejor organización, una mejor planificación del tiempo. Estos fármacos, en general, depende de ellos, se pueden usar desde los 4 o 5 años en adelante y otros se pueden usar desde los 7 años en adelante. Y luego están los apoyos específicos. Fonoaudióloga, si el niño tiene un retraso de lenguaje. Fonoaudióloga, porque muchos de estos niños presentan dificultades específicas con la lectura, la escritura y las matemáticas. En fin, terapia ocupacional. Alrededor de un 3 a 4% de estos niños presenta problemas de integración sensorial. Y entonces allí, la terapia ocupacional, centrada en integración sensorial, da muy buenos resultados. Amanda, entendiendo en la descripción que tú haces muy bien, que hay un equipo multidisciplinario trabajando, ¿no es cierto?, en estos planes de apoyo a los niñitos, de repente genera confusión en los papás, ¿a quién acudir? ¿A quién dirías tú que los papás deben acudir como la piedra angular o como el centro de trabajo? ¿Quién es el profesional? ¿A quién acudir? El eje del diagnóstico está en los especialistas de la pediatría, en aquellos lugares territoriales donde no hay especialistas, y por supuesto en las grandes ciudades, recurrir al neurólogo infantil o al psiquiatra infantil. Estas dos especialidades están preparadas para hacer un buen diagnóstico del trastorno por déficit atencional. Y en provincia, en lugares rurales, está la atención primaria, ¿no? Ellos son los primeros. Qué bueno que tú señalaste esto, ¿no es cierto?, de poder acercarse a los servicios de atención primaria, pediastras, si es que existen, ¿no es cierto?, médicos generales que están formados como para ayudarnos en estos diagnósticos. Gracias. Amanda, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, felicitaciones por el gran trabajo que hace en esta área, y espero tenerte en una próxima entrevista para hablar más de la fundación, que es una fundación muy bonita que me gustaría que también la gente conociera. Encantada, encantada, y muchas gracias por esta oportunidad de llegar a muchas personas aclarando algunas cosas respecto a esta condición que ha sido tan estigmatizada. Muchas gracias. Gracias, Amanda. Si le preocupa a usted que su hijo pueda tener déficit de atención, el primer paso es hablar con un psicólogo o psiquiatra para averiguar si los síntomas corresponden con este diagnóstico. Y de esta forma, el especialista podrá darle las mejores alternativas para su tratamiento. Los invitamos a ver este capítulo y otros tantos de Doctor en Casa en nuestra página web www.mundodec.com Pausa y regresamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!